A continuación, Caminando con Jesús, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Gracias. Buenas noches, amigos televidentes de Caminando con Jesús. Gracias a Canal 12 que nos permite esta ocasión. Gracias a la Renovación Carismática Católica que nos abre este espacio para compartir la Palabra, que es Palabra de Dios. No sin antes colocarnos en su presencia para que su mensaje llegue a todos con la fuerza del Espíritu Santo. Sí, Señor, te damos gracias porque nos permites compartir tu Palabra con nuestros hermanos de Alevidentes. Palabra dirigida particularmente a quienes se les ha quebrantado su salud. Se encuentran allí en casa, en clínica, en centro de salud, con su salud quebrantada, confiados en que el Señor da la vida, da la gracia, da la salud. Por eso, Señor, te entregamos este programa en tu nombre, en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, amables televidentes, para esta noche quiero compartirles este tema que a todos nos toca. Ya se nos vuelve 31 de diciembre, primero, perdón, 31 de octubre, primero de noviembre y dos de noviembre. Son tres días eminentísimos de trascendental importancia en la vida de la Iglesia, en la vida del cristiano. Nos encontramos con que la condición profana o la mentalidad laicisista de las gentes en la que va andando, caminando el mundo, ha ido poco a poco arrebatándole a la Iglesia valores y virtudes para convertirlos en las artimañas del enemigo. Miren, por ejemplo, el 31 de octubre es un día eminentemente religioso en el que la Iglesia, madre y maestra nuestra, nos pone a celebrar la vida, la vida que se inicia, la vida naciente, la vida tierna, los verdaderos niños, niños. De ahí, pues, que se populariza el Día de los Niños, niños. Se está celebrando, en definitiva, esa vida tierna, esa vida que apenas empieza. Pero, como digo, el espíritu maligno, el espíritu del mal que ronda en el mundo como león, buscando a quien pueda devorar, ha ido poco a poco atrapando estos estilos de vida que son virtuosos, que son valerosos, que son tiempos de gracia, de bendición, para convertirlos en orgías, en ocasión del mal. Por ejemplo, nuestros niños nacen de los vientres de las madres, en ternura y belleza, en amor y de litadeza. Y hemos permitido que una mano mala, que un mal espíritu, les permita disfrazar, cambiar sus rostros de niños, de angelitos, de inocentes, en brujitas, en payasos, en diablitos. Es decir, seres de tinieblas, pero nosotros somos hijos de la luz. ¿Por qué entonces tener que permitirlo? Es un llamado a la fe verdadera, es un llamado al pueblo de Dios, es un llamado a padres de familia que tengan interés de fe, de valor, de no permitir por nada del mundo cambiar la ternura y belleza de sus hijos, de sus niños, por máscaras diabólicas, por semblantes de brujos, de hechizos. No somos los hijos de las tinieblas, somos los hijos de la luz. No permitamos que el enemigo se apodere de la inocencia y la ternura de nuestros niños. No dejemos que el espíritu del mal los atrape, los engañe y los seduzca a acciones netamente diabólicas. Niños, niños, recordamos aquella expresión de antaño, ángeles somos del cielo venimos pidiendo dulcecitos para los peregrinos. Eso ha sido vilmente cambiado, arrasado de la mente, del corazón y de la conciencia de las familias auténticamente cristianas, por la fuerza arrolladora de la publicidad que cuentan con el aval de los mismos medios y que llevan en definitiva al mal, a una vida llena de espíritus diabólicos, satánicos. Nuestros niños son angelitos, no son brujitas. Nuestros niños son hermosos, no busquen disfrazar sus rostros, de cambiar sus caras y sus corazones por habitantes de la maldad, por quienes transitan en la oscuridad y en el mal. ¿Qué ocurre al otro día, al primero de noviembre? Es cuando precisamente la iglesia celebra el triunfo de la gente que ha vivido virtuosamente, de la gente que ha transitado en la gracia de Dios. Dios es sencillamente todo aquel que de Dios ha recibido una partecita de su condición, de su esencia. Dios es el santo, 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 como lo cantan los coros angélicos, como reza en las sagradas escrituras. Pues bien, es de la esencia de Dios la santidad. Y Él en su infinita misericordia comparte, digamos, entrega algo de su santidad a quienes son fieles a su palabra, a quienes buscan su gracia, a quienes se esmera en la vida por hacer su voluntad a la manera de María Santísima. Aquí estoy, Señor, para hacer su voluntad. El mismo Jesús se dirige al Padre, diciéndole, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz de amargura, pero si para esto he venido, Padre, que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Es decir, volvemos a encontrar otro momento en el que buscamos que se haga la voluntad de Dios en nosotros y no la nuestra. Pues bien, cuando esto sucede es que esa persona, ese cristiano, ese bautizado, ese hijo de Dios, que un día fue consagrado al mismo Dios cuando el sacerdote vertiera agua sobre su cabeza, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de ahí ya hay un germen de vida de santidad en esta persona que ha pasado de ser simple criatura a Hijo de Dios a participar de todo lo del Padre, de la grasa, de la bendición, entra en una vida sagrada, es decir, eminentemente sacramental, en donde se va a encontrar con momentos muy particulares, muy especiales, en los que Dios le va arreglando sus gracias, como es la primera gracia que se recibe en el sacramento del bautismo. En otro momento, la gracia de la confesión consiste en que Dios, por su gran misericordia, le borra los pecados a quien se confiesa arrepentido y lo hace como lo ha dispuesto Dios a través del sacerdote. La gracia de la comunión, en donde Dios, en un acto maravilloso, como en su última cena, toma un poco de pan y lo convierte en su cuerpo, y un poco de vino en la sangre del Señor. Cuando Él le entrega a los apóstoles, no les dice, cómanse ese pan, bébanse ese vino, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. Ahí hay un acontecimiento sagrado, el de la Eucaristía. También encontramos el sacramento de la reconciliación, no es otro momento sagrado en el que Dios llega al hombre para borrarle sus culpas, para quitarle, para perdonarle su vida de pecador, porque ha manifestado este arrepentimiento. O nuestros enfermos, que son ungidos con el aceite santo, como lo ha dicho el Señor. Si alguno entre ustedes está enfermo, llame al sacerdote de la iglesia para que ore sobre él y lo unga, como el Dios santo. Y así, sucesivamente, vamos a encontrar momentos sagrados, o sacramento, son momentos sagrados en los que Dios llega al hombre para entregarle un poco de su gracia. Pues bien, con este momento, con este compartir, quedamos y quedamos atentos para continuar, no sin antes, al hacer una pausa, invitarlos a que continuemos en un momento. Gracias. Ya regresamos. Caminando con Jesús. Canal 12. El Canal de Sucre. Artesanal Restaurante. Comidas corrientes y a la carta con el mejor sabor. Visítanos con tu familia y amigos. Ambiente sano. Atendemos de lunes a domingo desde las 11 de la mañana. Bebidas desde las 6 de la tarde. Avenida La Bucaramanga. Domicilios al 306-38-5433. O al 276-5094. Artesanal Restaurante. Lo nuevo en Cinceleco. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico ser papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de más de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadera Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra, tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra, inscripciones y matrículas abiertas. Pinticas con su nueva colección y diseños exclusivos. Bampina, Camels, Master y su línea exclusiva para primeras comuniones y bautismos. Pregunta por nuestro plan separe. Visítanos en la carrera 19, número 2173 o contáctanos al teléfono 281-2214 en Cincelejo. Pinticas te viste. Talento SAS. Somos una empresa de servicios temporales debidamente constituida, reglamentada en la Ley 50 del 90. Desarrollamos actividades sin bienestar de todos los trabajadores y empresas. Nos encargamos de la selección, contratación de personal, asesoría en aportes al sistema de seguridad social, asesoría en sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Calle 25, número 16102, Barrio Cruz de Colorado, en Cincelejo. Teléfono 281-2578. Talento SAS. Empresa de servicios temporales. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con nuestra programación, este compartir, en lo que nos hemos referido a los niños, los santos y los difuntos. Refiriéndonos en el sentido de ser celebraciones eminentemente religiosas, pero que el mundo pagano los ha ido atrapando para convertirlos en objeto de sus complacencias de un mundo oscurantista. Este es retomar en síntesis lo que hemos tratado para quienes han llegado tarde a nuestra programación. Nos hemos referido entonces al día de los niños, niños, que malévolamente se ha ido transformando, cambiando en Halloween. Pero Halloween es todo mortal, todo mortal. Pero en cristiano, en religiosidad, en iglesia, es la vida naciente, la vida que se inicia, la vida que empieza. Y el día del primero de noviembre, de todos los santos, es que se está celebrando el triunfo de quienes han cumplido cabalmente la voluntad de Dios, de quienes permitieron que fuera la palabra de Dios la que les iluminara la vida y les eliminara los males. Por este motivo, Dios les da un poco de su santidad y son nuestros hermanos los santos, porque Dios es santo. Finalmente, los difuntos. Pues el mismo Dios, en su palabra, dice, no quiero que ignoren la suerte de los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Esto está en la primera carta de la Tesalonicenses, capítulo 4, primera Tesalonicenses 4. No quiero que ignoren la suerte de los difuntos, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Esto traduce, en términos nuestros, que aquella creencia pagana, de que para el que se murió, se murió, el que se murió, se fregó. No, en cristiano no es así. Para el hombre de fe, no es que para vivo el bollo y para el muerto el hoyo. No, el Señor dice, no quiero que ignoren la suerte de los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4. Si Dios se interesa por ellos, ¿cómo no nosotros? Si son nuestros, muy nuestros, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestro amor. Pues bien, porque el mismo Señor nuestro es quien sale a decirnos en su palabra, en Mateo 7 dice, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Entonces, el culto a los difuntos viene de este mandato del Señor, en su palabra. Que uno no sabe en qué condiciones muere un familiar, un amigo, una persona. No sabemos en qué estado estaba su condición. Es posible que haya muerto en pecado. Y si murió en pecado, esa persona no tiene acción de más. Pero está la iglesia y nuestro credo dice, creemos en la comunión de los santos. La comunión de los santos es que todos oramos por todos. Y si la palabra, el Señor dice, pidan y se les dará. Entonces, nosotros, los dueños, los deudos de los difuntos, elevamos plegarias. Elevamos plegarias al Señor, para que si murió en pecado, el Señor no se lo tenga en cuenta y les perdone. Por eso, las aculatorias tan popular en los novenarios, cuando decimos, concede al Señor el descanso eterno y brille para Él la luz perpetua. Si todos llegamos a los cementerios, a las tumbas de nuestros seres queridos, a ofrecerle a un Padre nuestro, a una de María, a recordar desde esa tumba que hay un ser querido, entonces, es cuando le decimos, concede al Señor el descanso eterno y que brille para Él la luz perpetua. Y Dios, que ha dicho en su palabra, pidan y se les dará, por supuesto que le concederá el descanso eterno. Por supuesto que si esa persona se fue con deudas, murió en pecado, Dios, en su infinita misericordia, le perdonará. No olvidemos, recordemos, Dios ciertamente está clavado en la cruz, pero miren que está abierto de brazos, abierto de brazos, esperándonos para darnos un abrazo de amor y de perdón, de amor y de perdón en cualquier estado de nuestra vida, pasada, presente, futura. Siempre la misericordia del Señor es infinita y abarca todos los tiempos de toda la vida de nosotros, sus hijos. No puede ser que nosotros no tengamos claridad en condición de hijos de Dios, en ser gente de iglesia, de celebrar religiosamente el 31, con los niños celebrar la vida que se inicia. El primero de noviembre, la vida que ha sido coronada con la gracia de la santidad. Y el dos de los difuntos, porque el Señor ha dicho, pidan y se les dará. Y el Señor igualmente ha dicho, no quiero que ignoren la suerte de los difuntos. ¿Cómo no ir hasta sus tumbas y ofrecerles una oración y mostrar que estamos con ellos, que ellos no partieron de la vida, sino que tenemos la certeza que la vida es una sola, que se inicia aquí y termina en la eternidad. Recuerdo bien de un epitafio que conocí en algún cementerio del mundo, que dice, aquí confina la vida con la eternidad. Sí, claro que sí. Es que es una sola vida que tiene una temporalidad y una atemporalidad. Es decir, en el tiempo y en la eternidad, en honor o basados en la palabra de Dios por boca del apóstol San Pablo, que dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, somos parte de esa infinita eternidad. Somos hechuras en el tiempo para vivir en la eternidad. A todos se nos tiene un cielo prometido y el cielo es la infinitud de la vida. Allá donde está Dios, donde solo existe el amor. nos iluminamos con estas enseñanzas porque no son informaciones periodísticas, no son expresiones noticiosas. Estamos basados, inspirados, fundamentados en la palabra de Dios. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros celebramos en el tiempo la vida, particularmente en este 31 de diciembre. La vida coronada, la vida obediente, la vida agradable o agradada ante los ojos de Dios en el día de todos los santos, porque la santidad nos viene del día en el que fuimos consagrados como hijos de Dios por nuestro bautismo. Y la vida de los fieles difuntos, porque es el mismo Dios quien suscita en nosotros la plegaria, el implorarlo a Él, diciendo, pidan, pidan y se le dará, busquen, busquen y encontrarán, toquen, toquen a la puerta y se le dará, porque al que pida se le dará, al que busca encontrará, y al que toque a la puerta se le abrirá. Yo quiero hacer un llamado a todos los hijos de Dios en cualquier credo que militen desde una fe verdadera como lo proclama la Iglesia, que retomemos estos días santos del 31 de octubre, del 1 de noviembre, del 2 de noviembre, y no nos presentemos con desconocimiento de causa, que sepamos cómo motivar a nuestros niños para que, en lugar de disfrazarse de diablitos o de brujitas, cómo no disfrazarse de la madre Teresa Calcuta, una mujer santa y Nobel de paz, cómo no disfrazarse o revestirse de Juan Pablo II, un hombre que brilla por la modernidad de su vida y de su santidad, cómo no disfrazarnos de Bolívar, el libertador, hoy que se está publicitando tanto la vida del padre de la patria, disfrazarnos de médico, cuántos médicos faltan en el mundo, cuántas religiosas, qué bueno ver a los niños disfrazados de médicos, de ingenieros, de sacerdotes, las niñas igualmente disfrazadas de comunicadoras sociales, de monjitas, de médicas, es decir, revestidas de valores mostrando una imagen agradable, positiva, no permitiendo los mayores que nuestros niños se satanicen, se vuelvan diablitos, se constituyan en brujitos o brujitas, esto no es lo que queremos, este no es el querer de la iglesia, esta no es la voluntad de Dios, quería con cariño, con sencillez compartirles, no sin antes agradecer al Señor en esta oración final que hacemos, gracias Señor, muchas gracias por habernos permitido este compartir y poder a través de este nuestro canal 12 en el programa Caminando con Jesús y gracias a la renovación carismática católica que nos permite llevar este mensaje a toda su área de influencia muy particularmente a nuestros hermanos enfermos, ellos y todos nosotros bendecidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén y Amén hasta una nueva ocasión Dios los bendiga Caminando con Jesús que dice Jesús que está en el mar no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás Amén y compie Amén Gracias por ver el video. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.